... Esta deuda, hoy con esta fiesta y con esta publicación se salda una deuda, con una historia interrumpida que se recupera, se salda y se gana un pulso a un momento de sin razón, que hubo un momento muy triste de sin razón, pero tenemos que recordar con alegría y un momento de recuerdo a todos los que de una manera u otra, por un motivo u otro, no han podido acompañarnos hoy, por muchos motivos, sobre todo por aquellos que ya no están entre nosotros, que les hubiera gustado, porque allá donde estuvieran, serían muy presentes su... Buenos días y bienvenidos a todos los que se tiene el voto de Silvia. ...de Trigiliana, que viene también de Berca, porque este día es un momento siempre importante para nuestra lucha, que ha sido siempre, desde Antiguo. Quiero agradecer, además de la presencia vuestra, del acercamiento de Trigiliana, que colabora con el libro, La Vía de Cultura, con el acercamiento de Cómpeta, con Otulio, el alcance, que en el momento es que se lo propuse, venimos que sí, que es inscrita, y sobre todo también a la venta de la telebuchad, que... bueno, la venta, el bar, el restaurante, ya se llama como un noventa, pero el bar, el restaurante de la telebuchad, y con la venta de la familia de Atos Restos, porque ha apostado por este libro y era necesario, porque mucha gente son las que vienen aquí y preguntan la historia, y ellos sabían que había una historia de historia. Bueno, hay muchas anécdotas, hay ochentrosas, pero no la historia. También agradecer, por supuesto, a personas que me han dado sus testimonios de cuando vivieron así, a mi tía Salvador, que la recono como persona antes de que se volvieron a trabajar en 1948, después a mi prima Dolor Quinta y a de la señora Carmela y de la señora Sánchez, que vinieron una vez que se volvió a las de Luchapa, así de 1953... ¿Puedo poner...? 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 Gracias por ver el video.